Atención, atención, se ha decretado a la Palacio Junior Tradición Nacional Mirada va, mirada viene, mirada va Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Hey, dime San Antonio que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Hey, dime San Antonio que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos Y este es el sabor joven de la Palacios Junior ¡Ándale! Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos pa' misa El pañuelo colorado no te ponga porque la iglesia se escandaliza Un paseo de dos por la casa, para dar la vuelta y por la vez que pasa Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Me diga San Antonio que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos Ay, por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Me diga San Antonio que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos Oye, si te lo chico que vayas a mesa Todos los domingos, todos los domingos Baby, de San Antonio que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos Ay, por eso te aconsejo que vayas a mesa Todos los domingos, todos los domingos Baby, de San Antonio que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos Y este tema va dedicado con mucho cariño De parte de la Palacio Junior Para todos los que hoy día se encuentren de cumpleaños A ver, levanten la mano los que hoy día están de cumpleaños Y esta va para ti, para ti y para ti Muy bien Un año más que se va Un año más, ¿cuánto se han ido? Un año más, ¿qué vas a dar? ¿Cuánto se han ido ya? Un año más, que se va Un año más, ¿qué tú has vivido? Un año más, un año más, ¿qué vas a dar? ¿Cuánto se han ido ya? Un año más, ¿cuánto se han ido ya? Para bailar y gozar ¿Qué vas a dar? ¿Cuánto se han ido ya? Un año más, que se va Un año más, que tú has vivido Un año más, ¿qué vas a dar? Se has gozando, también has sufrido Se has llorado, también has reído Un año más, que se va ¿Cuánto se han ido ya? Son quince, son veinte, son treinta Cuarenta, cuarenta, cincuenta o sesenta No importa los años que tienes Es el tiempo el que no se detiene Son quince, son veinte, son treinta Cuarenta, cincuenta o sesenta Un año más, que más da ¿Cuánto se han ido ya? Un año más, que más da ¿Cuánto se han ido ya? Y para la Catalina Es la que me gusta a mí ¡Ándale! ¡Opa! Tienes una carita de ángel Muñeca preciosa Por eso es que yo siento al mirarte Un montón de cosas En tus cabellos hay siempre brisa Tu cuerpo es de diosa Pero con el cristal de tu risa Eres deliciosa Por eso es que a mí me gusta Cuando es amor bien cerquita Me gusta mirar tus ojos Y besarte en la boquita ¡Esto sigue fiesta mamá! ¡Esto sigue fiesta! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! Tienes una carita de ángel Muñeca preciosa Por eso es que yo siento al mirarte Un montón de cosas En tus cabellos hay siempre brisa Tu cuerpo es de diosa Pero con el cristal de tu risa Eres deliciosa Eres deliciosa Por eso es que a mí me gusta Cuando estamos bien cerquita Me gusta mirar tus ojos Y besarte en la boquita ¡Gracias! 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 Vele de la cara toda la amargura de una noche en vela Vele de los labios el temblor del alma porque tiene pena Y por más que quiera ocultar su llanto todo se le nota Y vele el cariño cuando más amabas con poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿Quién le dará lo que perdió? Ahora Ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿Quién le dará lo que perdió? Ahora Ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel El cielo Música Vas a perdonarme ahora, no resisto más Siéntame en silencio siempre, ahora me escucharás Sabe nomás que te estoy queriendo, sabe nomás que te estoy sintiendo, sabe nomás que me estoy muriendo Sabe nomás que me estoy muriendo, sabe nomás que me estoy muriendo Juntos somos uno solo, nadie nos separará Todo lo que hemos vivido no lo olvidarás Sabe nomás que me estoy muriendo, sabe nomás que me estoy muriendo Juntos somos uno solo, nadie nos separará Sabe nomás que te estoy queriendo, sabe nomás que te estoy sintiendo, sabe nomás que me estoy muriendo A cantar Y esta es La Palacio Junior Y arriba de las palmas, arriba de las palmas, jugueto Vas a perdonarme ahora, no resisto más Siéntame en silencio siempre, ahora me escucharás Sabe nomás que me estoy muriendo, sabe nomás que me estoy muriendo Juntos somos uno solo, nadie nos separará Todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos vivido no lo olvidarás Sabe nomás que te estoy queriendo, sabe nomás que te estoy sintiendo, sabe nomás que me estoy muriendo Sabe nomás que me estoy muriendo, sabe nomás que me estoy muriendo A, 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 A ¡Arriba la palma! ¡Arriba la palma! ¡Arriba la palma! Estoy tan enamorado, estoy tan apasionado ¿De quién? De la hermana de este Y cuente lo que me cuente, quiero que me la presente ¿A quién? A la hermana de este A la hermana de este De que tiene mil apodos y que coquetea con todo ¿Quién? A la hermana de este Pero me he rechocupido y quiero ser el marido ¿De quién? De la hermana de este La más bonita La hermana de este La más preciosa La hermana de este Yo me disfruto La hermana de este Yo me disfruto La hermana de este Estoy tan enamorado, estoy tan apasionado ¿De quién? De la hermana de este De la hermana de este Y cuente lo que me cuente, quiero que me la presente ¿A quién? A la hermana de este Sé que tiene mil apodos y que coquetea con todo ¿Quién? La hermana de este Pero me he rechocupido y quiero ser el marido ¿De quién? De la hermana de este La más bonita La hermana de este La más preciosa La hermana de este Yo me disfruto La hermana de este Yo me disfruto La hermana de este Y este es el sabor joven De la Palacio Junior La hermana de este 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 El Presidente lo baila, lo baila El presidente lo baila sin parar Le ha presentado un planteo, me lo acaban de contar Me dicen que los ministros no lo quieren aceptar Pero al ver al presidente bailando de allá para acá Con el ritmo contagiado también lo quieren bailar El presidente lo baila, lo baila Y los ministros lo bailan muy bien El presidente lo baila, lo baila Y el equipo económico también El presidente lo baila, lo baila Y los ministros lo bailan muy bien El presidente lo baila, lo baila Y el equipo económico también Vamos a ir y a bailar Con la Palacio Junior Ramamá Y este es el sabor joven De la Palacio Junior En un pueblo olvidado no sé por qué Y su danza de moreno me dejó ver En el pueblo lo llamaba Negro José Amigo Negro José Con mucho amor, candombé, el negro José Tiene el color de la noche sobre la piel Es muy feliz, candombé, adrodilloso es Amigo Negro José Perdóname si te digo por qué sé Amigo Negro José Amigo Negro José Amigo Negro José Y su camisa endiablada le hace saltar Amigo Negro José Amigo Negro José No tienes ninguna pena al parecer Amigo Negro José Pero las penas te sobran Pero las penas te sobran, negro José Que en el baile tú las dejas luce muy bien Amigo Negro José Perdóname si te digo por qué sé Amigo Negro José Perdóname si te digo por qué sé Amigo Negro José Y se soltaron los palacios ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! Perdóname si te digo, negro José Vienes diablo, pero amigo, negro José Tú no vas conmigo, negro José Yo te digo por qué sé Amigo negro José Yo te digo por qué sé Amigo negro José Para bailar y gozar La Palacios Junior Ya verás Como tú Algún día llorando Te pedirás perdón Y verás Como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Me irás y burlarás de mí Y un día pagarás ese dolor Con más dolor Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha Será la revancha de mi amor Así como me haces hoy sufrir Vas a sufrir Y aunque me veas llorando Y aunque me veas llorando Y aunque me veas llorando Te gritaré que no Ya verás Ya verás Como tú algún día llorando Me pedirás Me pedirás Me pedirás Perdón Y cuando llegue el día Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Así como me haces hoy sufrir Vas a sufrir Y aunque me veas llorando Y aunque me veas llorando Me gritaré que no Familia Esta orquesta Arrasa Sigue, sigue así Búrlate de mi Vaya la cerana y revancha Y verás lo que es sufrir Sigue, sigue así Búrlate de mi Mañana será mi revancha Y verás lo que es sufrir Sigue, sigue así Búrlate de mi Mañana será mi revancha Y verás lo que es sufrir Sigue, sigue así Búrlate de mi Mañana será mi revancha Y verás lo que es sufrir Arriba las palmas Este tema está dedicado de parte de los varones para todas las mujeres Porque son todas iguales, son todas mentirosas A ver, levanten la mano las que no son mentirosas ¿Viste que son mentirosas? Arriba las palmas Arriba, arriba, arriba Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dicen te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, no tienes corazón Dicen te quiero y no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Me ganas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Me ganas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentiras Dice te quiero, te quiero mi amor, dice te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, no tienes corazón Dice te quiero, te quiero mi amor, dice te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, no tienes corazón Y arriba las palmas, arriba las palmas juventud Mira que este sí que es sabor Con la Palacio Junior Saltando, saltando Opa Aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela Si no me quede, yo no partiré Aunque ella piense que yo no iré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa loco el corazón Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Música Aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela Si no me quede, yo no partiré Aunque ella piense que yo no iré Espero que ella tenga compasión Aunque me duela, aunque me duela Aunque me rompa loco el corazón Aunque me duela, dejaré a Daniela Javier Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere no me caso con ella Aunque me duela dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere no me caso con ella Te doce de pavilla La Nara En el reto 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 Estaba yo recordando junto al mare En un lugar que vivía de sol De teoría que mi abuelo suele contar De aquel virugaleón español No puedo ver imponente navegar Hacia el cielo supa lo mayor En el timón sufra viejo capital Entrega donde salí de ron El galeón español llegó Dejando una estela en el mar El galeón español llegó Dejando una estela en el mar Al aire su bandera Su estampa señera su moda de conquistar Al aire su bandera Su estampa señera su moda de conquistar La Palacio Juntor De Hugo Palacio Pasaron ya muchos años Desde aquí el tormentoso día Que atracó La 11 de balanciando Su compasanza El cielo su palo mayor Ya que la voz de mi abuelo Ya no está en el torno Y vía de sol Su corazón Su corazón Sigue palpitar En el mismo galeón español El galeón español llegó Dejando una estela en el mar El galeón español llegó Dejando una estela en el mar Al aire su bandera Su estampa señera su moda de conquistar Al aire su bandera Su estampa señera su moda de conquistar ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, ole, ole! Dejando una estela en el mar El galeón español llegó Dejando una estela en el mar Al aire su bandera Su estampa señera su moda de conquistar Al aire su bandera Su estampa señera su moda de conquistar El galeón español llegó Dejando una estela en el mar El galeón español llegó Dejando una estela en el mar El galeón español llegó Dejando una estela en el mar El galeón español llegó Dejando una estela en el mar Y arriba las palmas Arriba las palmas, juventud Arriba, 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 arriba No puede vivir sin ti Mi angustiado corazón Toda la noche cariñito me la paso en vela mi amor Solo en ti pensando y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios No hagas desdichado a mi corazón Que el vacío haya en mi alma Que anargura en mi existir Siento que me haces falta Yo no sé vivir sin ti Toda la noche cariñito me la paso en vela mi amor Solo en ti pensando y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios No hagas desdichado a mi corazón No puede vivir sin ti Mi angustiado corazón Toda la noche cariñito me la paso en vela mi amor Solo en ti pensando y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios No hagas desdichado a mi corazón No hagas desdichado a mi corazón Vuelve pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios No hagas desdichado a mi corazón Y atención arriba las palmas juventud Escúchame quinceañera Este paseo sabroso Este paseo sabroso El flor en primavera tu cuerpo es maravilloso El flor en primavera tu cuerpo es maravilloso Ay ven a bailar Quinceañera Ay ven a gozar Quinceañera Me gusta tu pelo sueldo Porque te cae a la espalda Pero más tu talla sueldo Con tu rica minifalda Me gusta tu pelo sueldo Porque te cae a la espalda Pero más tu talla sueldo Con tu rica minifalda Para bailar y gozar Para bailar y gozar Con la palacio chungo De tu sonrisa tan pura Me cautiva tu mirar Es tu boquita dulzura Que yo quisiera probar Es tu boquita dulzura Que yo quisiera probar Ay ven a bailar Quinceañera Ay ven a gozar Quinceañera Ay ven a bailar Quinceañera Ay ven a gozar Quinceañera Me gusta tu pelo sueldo Porque te cae a la espalda Pero más tu talla sueldo Con tu rica minifalda Me gusta tu pelo sueldo Porque te cae a la espalda Pero más tu talla sueldo Con tu rica minifalda Me gusta tu pelo sueldo Porque te cae a la espalda Pero más tu talla sueldo Con tu rica minifalda Pobre caminante Pobre caminante Pobre caminante Pobre caminante Pobre caminante Pobre caminante Paga por el valle Buscando su amor Sube a la montaña Lleno de dolor Como aguirina Su humilde de dolor Por la compañera Que alguien le robó Pobre caminante Pobre caminante Que cansado vas Pobre caminante Ay que triste estás Pobre caminante Que cansado vas Pobre caminante Ay que triste estás Pobre caminante Pobre caminante Pobre caminante Que cansado vas Pobre caminante Ay que triste estás Pobre caminante Que cansado vas Pobre caminante Pobre caminante Ay que triste estás Paga por el valle Buscando su amor Sube a la montaña Lleno de dolor Como aguirina Su humilde dejo Por la compañera Que alguien le robó Pobre caminante Que cansado vas Pobre caminante Ay que triste estás Pobre caminante, te he cansado más Pobre caminante, ay que triste estás ¡Y arriba las palmas! ¡Arriba las palmas, juventud! ¡Arriba las palmas, juventud! Vuelve este mulatón al bailar la cumbia Oye que goce el ritmo caliente que suave zumba Vuelve tu lindo cuerpo con sabrosura Con el susten que tienes para bailar Cada vez que te miro tú me enloqueces Con este ritmo loco que te estremece Por eso mulatón a mí me parece Que al sol de tu cintura seré feliz Mi chilenita tiene no sé qué cosa Tiene no sé qué cosa que es tan sabrosa Tal vez son sus cadenas como de diosa Pues que su cuerpo es todo sensualidad Cuando ya se menea poquito a poco Poquito a poco hace que me vuelva loco Porque ya ha conseguido romperme el cojo Y con mi vitamina se acabará ¡Aleleo! ¡Alelea! Cumbia pa' bailar, cumbia pa' gozar Cuidado con la cadera, que se te puede escapar Cumbia pa' bailar, cumbia pa' gozar Es que lindo se derrumba De tanto dale que da Esa cumbia pa' bailar, cumbia pa' gozar Cumbia, cumbia por la noche Cumbia, cumbia la aclara Esa cumbia pa' bailar, cumbia pa' gozar Voy a apurar este ritmo Que eso está por terminar Y arriba las palmas, juventud Dije, juventud Arriba las palmas ¡Opa! ¡Ey! Crazy, crazy It's the way my people You love you so much You're my impossible love You're my impossible love Eres linda patrona Tan bella como ninguna Mi vida te pertenece Yo soy tu humilde peón Una voz en la montaña En la noche yo escucho Muy lejana y triste Es la voz de mamá Agua que no has de beber Déjala correr Agua que no has de beber Déjala correr Y esta es La Palacios Junior De Hugo Palacios Crazy, crazy This is the way my people, you love you so much You're my impossible love, you're my impossible love Eres linda patrona, tan bella como ninguna Mi vida te pertenece, yo soy tu humilde peor Una voz en la montaña, en la noche yo escucho Muy lejana y triste, es la voz de mamá Agua que no has de beber, déjala correr Agua que no has de beber, déjala correr Perfume de rosa tiene tu alma Bajo las palmeras murmura el viento Oye vida mía, si yo te quiero Que por ti suspiro y hasta me muero No, dámelo Dios, me traje el viento Y es por eso vida que yo te quiero No, dámelo Dios, me traje el viento Y es por eso vida que yo te quiero Perfume de rosa tiene tu alma Perfume de rosa tiene tu alma Bajo las palmeras murmura el viento Oye vida mía, si yo te quiero Que por ti suspiro y hasta me muero No, dámelo Dios, me traje el viento Y es por eso vida que yo te quiero No, dámelo Dios, me traje el viento Y es por eso vida que yo te quiero Que te quiero Te quiero Te quiero Eres mi único, te solo Te voy a regalar un loto Que te quiero Para que puedas ganar Te quiero Ganarte mi cariño Te quiero Y es que me tienes como un niño Pero no, 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 no voy a trocar Te quiero Todo lo que tú quieres Te quiero Porque tú eres mi vida Te quiero Lo que no es consentida Te quiero No sé de quién serás Buen y qué Buen y qué Déjame bailar Pero con la Palacio Junior Bajo las palmeras Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y da mucho lo siento Te quiero Eres una preciosa mujer Te quiero Por eso te quiero tener Te quiero Para besarte toda Te quiero Cuando no te veo te incomoda Te quiero Yo solo sé también Que te quiero Para que puedas ganar Te quiero Y a darte mi cariño Te quiero Mira que me tienes como un niño Pero no, 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 no voy a trocar Te quiero Todo lo que tú quieres Te quiero Porque tú eres mi vida Que no eres consentida Que no sabes quién serás Casa de levia de un muchacho Es un muchacho muy travieso Tumba florero, rompe plato Quedra los vasos, hace desastre Ay, qué muchacho tan odioso Siempre se la pasa brincando Diciendo palabras oscenas Ya su papá está cansado Ni su mamá puede aguantarnos No tiene listo un calabozo No tiene listo un calabozo No tiene listo un calabozo Casa de levia de un muchacho Es un muchacho muy travieso Tumba florero, rompe plato Quedra los vasos, hace desastre Ay, qué muchacho tan sabroso Siempre se la pasa brincando Diciendo palabras oscenas Ya su papá está cansado Ni su mamá puede aguantarnos No tiene listo un calabozo Que tira piedra Rompe los vasos El rompecarón Raya paredes Sale corriendo de su casa Su mamá no puede aguantarnos Su papá no va a pararnos Porque ya no puede estar Yo conozco pa' parar Ay, qué muchacho Sigan viendo lo que hace De muchachos Por ahí no lo puedo aguantar No, no, no puedo bailar Pero qué va a pasar Muchacho travieso Y para bailar y gozar La Palacios Junior Que tira piedra Que tira piedra Que muchacho Lo loco Que dice palabras oscenas Que muchacho Pero por dos será Que muchachos Que muchachos Joven Que muchachos Con la Palacios Que muchachos Que muchachos Junior, mamá Y este es el sabor joven De la Palacios Junior Usted no me conoce A mí, qué va Usted no me conoce A mí Pero usted no me conoce A mí, qué va Usted no me conoce A mí Usted no me ha visto A mí en Iquique En Calama Ni en Loque Usted no me ha visto Tanto a mí En España Ni en Brasil Ni en Uruguay Pero que usted No me conoce A mí Qué va Que no me conoce A mí Usted no me conoce A mí, qué va Usted no me conoce A mí Pero que usted No me conoce A mí, qué va Usted no me conoce A mí Usted no me conoce Ni en Reñaca Que no soy yo Que no soy yo Que no soy yo El que usted conoce No soy yo Que no soy yo Que no soy yo El que usted conoce El que usted conoce Yo te di Mi alma y mi vida Cure tus heridas Calme tu dolor Y ahora tú Pretendés Pretendes marcharte Pretendes dejarme Buscar otro amor Despliega tus alas Y emprende tu vuelo Intenta de nuevo Vivir otro amor Cuando derrotada Cuando derrotada Bordeando un fracaso Vuelvas a mis brazos Te perdonaré Música Cuando tú Con tu pecho herido Sin pecho y sin nido Pretendes volver Yo estaré Atento al regreso Mis brazos, mis besos Te recibirán Te recibirán Despliega tus alas Emprende tu vuelo Y intenta de nuevo Vivir otro amor Cuando derrotada Porque en un fracaso Vuelvas a mis brazos Te perdonaré 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 Gracias por ver el video.